en pérdidas. Y ministros de Energía de Centroamérica se reunieron hoy en El Salvador para discutir estrategias regionales que contribuyan a una reducción de precios en beneficio de la población y la atracción de inversiones conjuntas. Se pretende avanzar también en la homologación de regulaciones y cargos. Usted va a ver empresas que tal vez tienen algunas plantas en Honduras, otras en El Salvador, otras en Guatemala, y precisamente ven la región como un solo país para invertir. Se dotará a este órgano de una sistematización de sus atribuciones y funciones a efecto de incidir de manera efectiva y directa en el fortalecimiento del sector y la implementación de la Estrategia Energética Sustentable de Centroamérica 2020. Focalizar todas nuestras acciones en la búsqueda de una generación que implique costos menores, tanto para la producción como para las residencias. Buscan el aprovechamiento de recursos naturales y la reducción a la dependencia energética de los derivados del petróleo.